La democracia, antes que nada, y por supuesto, que sí vamos a madrear, a lo que es el PRI, a la vieja política del país. Pero tú imitabas, oye, tú imitabas muy bien, cuando decías, está muerto, está muerto, te decías, la alianza está muerta. El bloque, el bloque de contención está muerto. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Y por qué? Porque ya murió. Oye, no mamesca, vamos a pasar. No, no es. Sí parece el padre del exorcista, poco no.